Tiene 39 años pero no quiere colgar las botas. El defensa brasileño Sandro Márquez es el nuevo fichaje del Celta United, de regional preferente, después de haber militado en la Asociación Deportiva Ceuta durante las últimas siete temporadas. El futbolista brasileño tuvo ofertas de equipos de segunda B y tercera, pero decidió permanecer en Ceuta para darle estabilidad a su mujer, que está embarazada. El zaguero brasileño explica sus secretos para mantenerse en forma. Todos los días 12-14 kilómetros diarios y me cuido un poquito y nada, tampoco es de todo el mundo. El cuidado día a día y la ilusión de jugar fútbol, de ayudar a crecer un equipo y nada más. Y la humildad y todo llega. Sandro formará parte de una plantilla muy joven, la del Celta United, que espera lograr el ascenso tercera. Su fichaje se produjo gracias a Juanjo, el entrenador del equipo y exjugador de Getafe y Ceuta. Pues Sandro lo hemos fichado por su experiencia, porque es muy buena gente y yo creo que puede aportar no solo para él mismo, que le va a venir bien, sino para la gente joven del equipo, pues bueno, tener un tío con una referencia y donde ha jugado, yo creo que nos viene bien. Y sobre todo para un futuro y bueno, si tenemos la suerte de ascender, yo creo que Sandro está capacitado para jugar en tercera perfectamente. El futbolista brasileño, titular indiscutible y capitán del equipo Ceutí, espera cumplir los 40 años jugando en tercera división y seguir algunos más disfrutando del fútbol.